Acompañado de Guillermo y de Silvia, parte del grupo de SOS de Huichi. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bueno, estamos acá principalmente para darle a conocer a la gente que hemos estado viajando a Villa Ángela, paraje Bermejito, paraje El Pastoril, paraje Perguriel, paraje El Basural, eso es en Villa Ángela, el hospitalito de Villa Ángela. Después estuvimos en Villa Río Bermejito, el hospitalito de Río Bermejito, paraje El Colchón y paraje El Canal. Bueno, hemos vivido una experiencia muy linda, satisfactoria, a raíz del trabajo que nosotros veníamos haciendo como grupo. Con todos los eventos, Guillermo, que en otras oportunidades acá lo hemos tenido, las diferentes ferias y demás. Exactamente, bueno, eso fue el trabajo nuestro de tratar a través de las ferias que hicimos de canje de ropa por alimentos, el festival folclórico que hicimos acá en la plaza del centro de Baigorria, que fuimos recaudando cosas para poder asistir a esta gente, desde medicamentos, alimentos, juguete, ropa, harina, un poco de agua, lavandina, heladeras, cochecitos, bolsitos para los chiquitos recién nacidos, pañales. Y bueno, es satisfactorio poder hacer esto, sabemos que es un granito de arena. Yo les prometí, antes de ir, que le iba a traer sonrisas y lágrimas de felicidad, creo que está más que logrado. Las lágrimas de felicidad en nosotros se transformó en lágrimas de impotencia. Pero bueno, hemos llegado justo a un lugar donde ese día no tenían un comedor, no tenían qué comer. Es un comedor del señor que vive solo con su hijo, Epifanio Díaz, eso en Villa Río Bermejito, y que nos agradecían dándonos pomelo. Y después, cuando veníamos en camino, nos mandaron un WhatsApp con una canción de agradecimiento y como que lo que nosotros habíamos llevado para que ellos pudieran comer, que estaba muy rico. Y la precariedad también, Guillermo, que ustedes encontraron allá cuando obviamente llegaron, ¿no? Sí, el paraje, el colchón, se llama el colchón porque más o menos tenés 60 centímetros de tierra y hágansele la idea de que ustedes cuando van, que llegan, que pisan un charco de agua y que salta el agua para los costados, bueno, la tierra salta así, de tan livianita que es. Talco. Sí, talco. Bueno, tuvimos la suerte, y le doy gracias a Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional nos estuvo esperando en la entrada de Villa Ángela, de ahí, dónde nos íbamos a hospedar, qué necesitábamos, qué íbamos a hacer, cómo iba a ser la próxima jornada. Todo, todo, que al otro día nos estaba esperando un móvil de, de, como llaman, de Gendarmería en Roque de San Peña para ir a La Impenetrable, que era un lugar desconocido para nosotros. Te explico, ese vídeo que ustedes están pasando es el 28 del mes pasado en Calchaquí. Yo el mes pasado viajé por mi cuenta a Calchaquí, y eso es lo que, fui a Margarita y a Calchaquí. Ese vídeo de Calchaquí. Pero, no obstante, te digo, lo que más me interesa es que la gente, a través de este medio, entre en el Facebook de Guillermo Ludueña, y el grupo SOS Guichi, y ahí van a ver fotos y vídeos de lo que, de la gente que donó, que sin esa donación nosotros no hubiésemos podido hacer nada de esto, y que sepan que las cosas han llegado y a dónde han llegado. Exacto, para que se quede tranquilo que, como vos también decías, todo es un granito de arena. Es un granito de arena. Llegó a buen puerto. Llegó a buen puerto. Y si ven, la foto de este buen señor, Epifanio Díaz, que ese día no tenía con qué darle de comer, tenía 18 chicos y 10 adultos, 10 adultos, y no tenía qué darle de comer, y que los chicos nos decían, por ahí, mirá la cara de felicidad de este buen hombre, te digo, agradecidísimo, porque el acompañamiento de Gendarmería, por el acompañamiento de la gente, que nos ayudó a juntar todas estas cosas, llevamos un camión con un container, agradecido a la gente, al titular de esta empresa, de Respat, ese vídeo que están pasando, y una chica está en el medio del monte, con una chica descapacitada, en silla de ruedas de 20 años, esa nenita que está ahí, que ustedes ven como una nenita, que está parado a un poste, es una mamá de 17 años, con su segundo hijo, bueno, y cuando decían de que en el Chaco no había rancho, es completamente mentira, mucha parasitosis, lo que es esta enfermedad Chagas, esa es la nena de 20 años, discapacitada en silla de ruedas, bueno, en Villa Ángela, nos encontramos con un caso, de una nena de 8 años, que tiene un botón gástrico, que dentro de 15 o 20 días, les tiene una operación, tiene un problema neurológico, así que bueno, el poco capital que nos quedaba, fue invertido en eso, comprando el Insur, el Nutrilón, leche fortificada, porque tiene que llegar a los 15 kilos de pesos, y esa nena con 8 años, no tiene 15 kilos de peso. Guillermo, ahora por ejemplo, la gente que está viendo esto, y a lo mejor se preguntan, si están recibiendo alimentos, vestimenta, algo de eso, por ahora, las pueden acercar, tienen que esperar a que realicen ustedes, una nueva actividad, ¿cómo es? El grupo sigue firme como grupo, eso es, ese huichi va a seguir trabajando, lo que sí, les pido, un poquito de descanso, desde el mes de febrero, que estamos trabajando, yo debía hacer 10 kilos, y todavía no nos repusimos de este golpe, que es un job que nosotros hemos tenido con este viaje, porque vimos cosas, y escuchamos cosas, y pasamos cosas, que no es fácil, ese es un pastor que nos dio una bendición en las dos lenguas, en castellano y en lengua cum, eso es en queridíos, que usted nos bendice, y también Dios va a bendecir en cada uno de ustedes, entonces que en esta tarde vamos a orar, vamos a pedir al Señor, pueden acercar las cosas a la calle 8, 2338, que es la casa de Mari Maidana, que ella tiene un espacio como para seguir contando cosas, y yo voy a arrancar fuerte, 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 porque tenemos otras puertas abiertas, desde Nación, desde las municipalidades, desde Gendarmería, desde el muchacho este que, Ricardo Rossi, que es el titular de ResPAC, que así tengamos que viajar una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, a donde tengamos que ir está presente, es un viaje que no nos salió nada barato para el bolsillo de cada uno, vos calculás que ese camión, más o menos carga 300 litros de combustible, y más el hospedaje del chofer, más la comida de nosotros, más los gastos de combustible que tuvimos nosotros en nuestros propios vehículos, pero esto más que nada es para que la gente siga confiando, nosotros estamos firmes como grupo. Y para que siga colaborando, porque como antes dijimos, que todo llega, y acá están en las imágenes, están en los videos y demás. Exactamente, justamente eso es lo que más me interesa, que la gente siga siendo solidaria, porque hay mucha gente que está necesitando de nosotros, yo te puedo contar desde un sándwich de papa, o de dos pollos que comen 60 personas, y al que le tocó el pedacito de carne, lo festeja, y al que le tocó el huesito, también lo festeja, porque se come hasta el huesito. Y desde una harina, cuando no tienen que comer, hierven harina, y si tienen azúcar, le ponen azúcar, y si tienen sal, le ponen sal. Agua potable, no hay, caminan 4 o 5 kilómetros con bidones de agua, para poder tener agua potable, que le da una utilidad, hasta el último, lo valoran hasta la última gotita de agua, hay ese petitorio que nosotros tenemos, que está recorriendo el mundo, para Intendente de Villa Ángela, que no se enoje con nosotros, porque no le estamos, ni políticamente, ni nada, solamente le estamos pidiendo, por favor, que se puedan hacer perforaciones. El agua es indispensable para la vida. Gente, cuando quieran, las puertas acá, de Canal 2 abierta. Yo agradecido, al grupo que me acompañó, al grupo que colaboró acá, a la gente que colaboró con sus donaciones, que ya digo, sin esto, gendarmería, espectacular, Gabriel, 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 Zavala, que fue el chofer, el camión, Respa, dispuesto a todo esto, de lo que es donaciones, lo que es beneficio, y a ustedes, y a todos los medios de acá, de la ciudad, que no han abierto las puertas, han confiado en nosotros, y bueno, la sonrisa y las lágrimas están. La sonrisa y lágrimas de felicidad que le prometí, están. Sol, y una cosita, bueno, yo no viajé, pero la gente, al ver que realmente, somos personas comunes y corrientes, o sea, iguales que todos, creo que entraron más en confianza, al saber que las cosas iban a llegar a su lugar, porque hoy en día, mucha gente está cansada, de donar cosas, y que no lleguen a donde se necesitan, y bueno, y realmente, con Guillermo llegó, están las imágenes. En este video vos entrás, eso es un claro de la selva, donde están esas comunidades, y cuando nosotros entramos, hicimos 20 pasos, y nos perdimos dentro del monte, no sabíamos dónde estaban parados. Eso es paraje del colchón, hay 60 centímetros de tierra suelta, talco, ahí nos estaban dando una bienvenida, y nos hicieron, en todo lado donde fuimos, ese es un petitorio de agua, para el intendente de Villa Ángela, este, en todo lado donde fuimos, nos recibieron, con los brazos abiertos, con oraciones, con bendiciones, pidiendo por nuestro regreso, que sea, pronto, que sea, no, no, el regreso a nuestro hogar, el retorno a casa, que lleguemos bien, que podamos volver a ir, nos están esperando, hay gente que va a viajar antes, que yo muy seguramente, ese muchacho, Juan, es un asistente sanitario, hace 5 años, que tienen las cañerías construidas, no tienen agua potable, en esta gente, que se llama, paraje el pastoril. Y así como eso, Guillermo, estarías enumerando un montón de cosas. Tengo un montón de cosas para contar, pero lo que me interesa, más que nada, que entre en el Facebook, Guillermo Ludeño, en el grupo SOS Wich, y vamos a seguir colgando fotos, porque tuvimos que dejar, cosas en Villa Ángela, para seguir repartiendo, porque no pudimos llegar, con los vehículos que llevamos, así que estaban buscando, chatas 4x4, la gente, son los motoqueros, que llaman perros callejeros, y que, que estaban repartiendo, anoche estaban repartiendo, y ante todo, bueno, Wichi, significa personas, gente, son gente, son gente, exacto, son gente. Bueno, Silvia y Guillermo, muchas gracias cuando ustedes quieran. Bueno, gracias por confiar en nosotros. Gracias.